Lo Penso Dos Veces Unos discos sin el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y así va Parte del aire Y así va En libertad Música de brillos Del Paraná Cada enero nuevo Se hace escuchar Como un buen Pesagio de las comandres El amo una estrella en su soledad Y una noche antes de navidad Le corto los cables con un diamante Y así va Parte del aire Y así va El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía láctea Se encontrarán En algún planeta En algún lugar Donde va la gente Y su corazón Donde van los años Y este dolor Y donde voy yo No me importa Ya vengo de los ríos Quedan al mar Parte del aire Silba Solo 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 En libertad Ok Ok S Gentil Lo más grande que conocí Y así va Y así va Y así va Y así va De la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.